Composición sobre la muerte de Agdón Calderón Dice que los patriotas habían subido a las palas del Pichincha, que queda en el panicillo, o sea, en Quito. Y ahí les esperaba el Aymerich y los españoles, que también habían subido, pero por el otro lado de la falda. Entonces Agdón Calderón levantó la bandera del Ecuador con la mano derecha y gritó, ¡Viva la patria! Aymerich disparó un cañonazo apuntándole el brazo y le dio en el blanco. Entonces, saltando, saltando, el Agdón Calderón cogió la bandera con la pierna izquierda y gritó de nuevo, ¡Viva la patria! ¡Ayau! Es que ya le dolían las otras heridas. Y el malvado de la Aymerich de nuevo le dispara en la chulla pierna que le quedaba. Junto a mis hermanos con honor quisiera morir y curar la herida que causó el limpaso. Dice que ya estaba caído el calderón y cogió la bandera con los dientes y de nuevo gritó, ¡Viva la patria! Y gritó durísimo y entonces otro español que también había estado ahí le mató con la bañoneta. Y un cañón más chico que sirve para disparar a la cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!